VIEJA DABASE CABALLERO WEON Les vengo a presentar una wea que nunca les he presentado antes Pero como yo creo que ustedes están más aburridos que la mierda de escuchar a mi decir las mismas mierdas todos los meses Vamos a traer a un viejo invitado, a un viejo conocido Mejor dicho, a una vieja conocida MAMÁ, MAMÁ VEN Mamá, porfa, siéntate acá, es tu turno de hacer publicidad porque yo ya me aburrí esta wea La gente me dice mentira, apurate, apurate Ahí tenía el guion, mira, aquí está el guion, lee Viejas, si ustedes son apasionados del fútbol y les gustaría saber todo lo que pasa, o pasará Con su equipo favorito, vayan a descargar OneFootball OneFootball en la descripción, cabrón Grítale, grítale, OneFootball en la descripción, grita ¿Pero hasta dónde empiezan? Grita OneFootball en la descripción, eso no va Ahí para adelante No, grita hasta pura parte OneFootball en la descripción Ahora, sigue Es para Android y iOS Ahí lo es Ojalá todos vayan a descargarla ahora Ya que esté, para que se independice, pues Y se vaya, un ratito Hoy esa guana está en el guion, pues Bueno, bueno Eh, lo que pienso Viejas, tanto tiempo que ha pasado, Dios santo weón ¿En dónde estoy? ¿Dónde está mi cámara? Tanto que me webean con estos videos y todavía sinceramente no entiendo el por qué Así que puta, si te llega a gustar este video al menos suscríbete y dale un me gusta No te cuesta nada, es gratis y obviamente me da a entender que estoy sufriendo por una causa razonable Y como creo que ustedes no son weones, yo creo que saben a qué venimos el día de hoy El video de esta ocasión se llama Macha y el oso Juguetes en español Osito Sam, el bombero Rescata a macha No sé cuál es esa necesidad imperiosa, weón De en cada video en el que aparece Macha Siempre le pasa alguna wea Siempre tiene que ser la ridícula del asunto Siempre se accidenta, se le quema la casa, el oso se suicida Se ahoga, choca en auto Consigue un préstamo Tiene problemas con la mafia Con servicios de impuestos internos Debe el IVA Está en D.com Le van a embargar en la casa Todas las weas le pasan a ella, weón ¿Acaso uno en la ciudad, weón, a los 5 años? ¿Estás segura de que quieres quedarte aquí sola, Masha? ¿Y el hola niño, weón? ¿Dónde está? Tía, ¿dónde se fue? Dios santo, hay un vacío Ahora mismo en mi corazón Que dudo que pueda llenarse de alguna manera ¿Empezamos así? ¿Sin ninguna clase de salud? ¿Qué clase de video de mierda esta wea? Claro, estaré bien No te preocupes por mí ¿Puedo dejarte la casa sola? Sí, weón, tú tranquilo ¿Cuándo he hecho yo alguna wea mala? Esa wea no genera confianza a nadie De acuerdo Pero quédate en casa hasta que vuelva E intenta no meterte en problemas ¿Meterme en problemas? ¿Eso no es propio de mí? Jejeje 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 Weón, yo no le creo nada El oso va a cerrar la puerta Y la macha a decir así como Comenzó el webeo Y no sé cómo me tizca Que va a terminar la casa de incendia Es una de las cosas que se me pasan por la mente O va a matar y torturar a algún weón que esté en la calle Me pasé un poco, ¿cierto con eso? Claro que no Jejeje Hasta luego, Masha Adiós oso Ojalá cuando estés tranquilo en el bosque Weón Lleguen dos cazadores furtivos Te disparen dardos tranquilizantes Y te despelleje en vivo Weón Oso reculeado No sé por qué siempre me ha parecido que Masha le tiene mal al oso Este diálogo igual tiene harto sentido, ¿no? Si se pone a pensar Bien Toda la casa es para mí sola Seguro que Oso tiene algo rico de comer por ahí Puede ser que Masha tenga una depresión tan grande Que cuando nadie la está viendo tenga que comer como cerda Otra cosa que me pregunto, weón Es cómo llenan, se supone, el refrigerador Dónde mierda hay supermercado en el bosque, weón Y si hay supermercado, ¿con qué mierda compran si no tienen plata, weón? ¡Si no trabajan! Bueno, seguramente deben ser youtubers o alguna wea así A ver... Nada apetecible por aquí Tú tranquila porque tampoco nadie está viendo nada apetecible ahí El desenfoque de la cámara hace ver como si nosotros estuviéramos viendo a través de los ojos de un viejo culiado de 80 años con catarata Así que tú tranquila Tampoco por aquí A ver... Lo peor es que no pierda esa sonrisa así como ¡Jejeje! ¡Somos pobres! ¡No hay para comer! ¡Jeje! ¡Jeje! Súper gracioso, weón En estas condiciones sanitarias me va a dar hepatitis ¡Jejeje! 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 A ver... Oh, esas manzanas tienen muy buena pinta Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad tan grande de ser la mayor hija de puta del mundo? Explícame por qué Teniendo un refrigerador lleno de weas Querer las weas que están encima de un árbol ¿Por qué? Sobre todo las más altas Tal vez si me subo al árbol pueda cogerlas ¡Jejeje! Y tienen que ser las weas de más arriba Mientras más alto, mejor saben Esa wea tiene base científica, weón Vale Un pie por aquí Otro por aquí ¡Jup! Un poco más arriba ¡Ay! Cabros, por un segundo Cierren los ojos Subanle el volumen a los audífonos Confíen en mí Yo no les voy a hacer cagar los audífonos Simplemente escuchen Y piensen Esta wea no puede ser un video para niños Un pie por aquí Otro por aquí ¡Jup! Un poco más arriba ¡Ay! ¡Genial! Eso ha sido fácil ¡Jejeje! Hmm... Me gusta... El pico Ah, verdad Las manzanas, ok Esta de aquí A ver Un poco más Casi no llego ¡Ay! ¿Saben qué? Obviamente el final feliz Es que la van a rescatar Y aprende la lección Y todos felices Y todos contentos ¿Cierto? Pero para mí El final feliz sería que esta wea se cayera Que se rompiera el cuello Que quedara tetra parapléjica Que no se moviera más Y que quedara postrear en una cama ¡Merecido que lo tiene! ¡Ah! ¿Qué opina lo mismo? ¿Se lo merece o no se lo merece? ¡Oh no! ¡La rama está a punto de romperse! ¡No puedo moverme! ¡Jajajajaja! ¡Oso! ¡Ayuda! ¡Oso! Apúrate en venir a ayudarme weón O el pedazo de demanda Que te va a caer encima Te veo con mi abogado en la corte Espero que Masha se haya portado bien Y no se haya metido en problemas ¡Oso! Pon la recolizcola de las chimichanrolas Pendejas de la concha de tu madre weón No me dejáis tranquilo Salgo una vez a la semana weón Para poder despejarme De estar todo el día Toda la semana cuidándote concha de tu madre weón Y más encima te subí a un árbol Y te quedáis ahí weón ¿Cómo tan agüeona? Si tengo un refrigerador lleno de comida weón ¿Sabéis qué? Otra más de esta que hagáis Y te mando al cename weón Aunque te violen Aunque acabís muerta en una camilla No me interesa weón ¿Sabéis qué me tenéis chato? ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡Oso! ¡Ayuda! Parece la voz de Masha Masha ¿Cómo has subido ahí arriba? No, lo que pasa es que cuando tú te fuiste Yo fui al refrigerador Y entre cosa y cosa Terminé arriba de un árbol ¿No te hace sentido? Porque a mí tampoco ¿Pero qué tal mejor si te apuráis un poco? ¡Ay! ¡Oso! Quería coger unas manzanas Y ha sido muy fácil subir Pero ahora la rama está a punto de romperse Y no puedo moverme Sácame de aquí por favor No Con una lágrima en la garganta Oh vaya Pero yo no llego ahí arriba Masha Y no puedo subir contigo O se romperá por mi peso Pero... Espera Ya sé a quién llamar A un policía para que te lleve a un centro del cename Penny Penny Tenemos una emergencia Acabo de recibir una llamada de oso Masha se ha subido a un árbol Y ahora está en peligro Iré hasta allí para ayudarle a bajar con una escalera De acuerdo Sam Me quedaré vigilando la estación ¡Guau! Que comprometido con su trabajo Si hubiera sido por mí Yo la dejaba ahí pudrirse Y que los cuervos le arrancaran los ojos ¡Chao, conchetumare! ¡Oh, Sam! Menos mal que has llegado No puedo bajar a Masha del árbol Y temo que se caiga y se haga daño Los bomberos siempre han tenido esa fama De romper un montón de cosas Para poder salvar algunas otras, ¿cierto? Ojalá que cuando baje la Masha Le rompan tres costillas mínimo ¡Mínimo! No te preocupes, oso Pondré una escalera para ayudarte a bajar ¿De acuerdo, Masha? Vale Allá vamos Listo Venga, agárrate a mí ¡Ay! ¡Ay! Tanto que, weán, para bajar a la Masha Si hubiera sido un animal Todo el mundo le tira piedra, weán ¡Le dice, bájate, conchetumare! ¡Bájate! ¡Para de hacer el ridículo, weán! ¡Bájate! ¡Bájate, weán! ¿Por qué no le tiraron una piedra así como Masha, ya Bájate ahí Bájate o te tiro el peña escaso, weán Bájate ¡Bájate! ¡Más rápido! Ya te tengo Ahora bajaremos despacio ¿Se imaginan después la baja? Le dice Por cierto Ahora estás esperando a un hijo mío ¡Felicidades! Estás embarazada Y tú como ¡Conchetumare! Listo Ya estás a salvo, Masha ¡Oh, gracias, Sam! ¡Me daba mucho miedo caerme! Ha sido muy imprudente por tu parte trepar a un árbol, Masha Las alturas son peligrosas Sí Y más estando tú sola Imagina que no te hubiese encontrado ¿Sabes qué hubiera pasado? Si no lo hubieras encontrado seríamos felices Masha estaría con su mejor amiga Madeleine Macan Ahora le dice Me alegro que hayas aprendido la lección Ahora son 50 lucas Por haberte bajado Y la Masha No, no tengo plata Ah, lo lamento Y la vuelve a dejar arriba del árbol Por suerte Masha no se ha hecho daño esta vez Pero lo que ha hecho es muy peligroso Me estáis weando que nuevamente está arriba del árbol Esta wea es un chiste ¿Le estamos enseñando a los niños de ahora A los próximos adultos A la gente que manejara nuestros países, weón? ¿De qué tienen que ser sacos de wea? ¿Recordáis por qué se subió al árbol? ¿Para esconderse? ¿O para coger manzanas? ¡Tía! ¡Tía, tía! Yo, yo me sé la respuesta Yo, yo, yo Estoy levantando la mano, por cierto Tía, tía, tía Yo, por weona Y con esa bella pregunta Concluimos el video de Masha de esta ocasión Cabros, por favor, te pido Encarecidamente que si te ha gustado Si al menos lo disfrutaste Si te saqué una sonrisa Alguna wea Te suscribas a este canal Dilantero sin imaginación Sin manzanas Desde el año 55 También, compadre, por favor YouTube me ha cagado la vida La última semana No me quiere meter en tendencia No quiere hacer absolutamente Ni una wea con mi canal Así que, por favor Enviale este video a algún amigo Compártelo a través de mis redes sociales, weón Voy a publicarlo en Facebook En Instagram Para que tú vayas Y los puedas compartir Les diga Oye, weón, mira Anda a ver a este conche de su madre, por favor No sabes cuánto lo agradezco, weón De verdad, de verdad, de verdad Muchísimas gracias Obviamente, darle un me gusta Porque es gratuito Y cabros, por favor Escúchame bien Hay un canal secundario No sé si ustedes lo conocen Se llama Dilantero sin diversión Pero hace poco Tire un video, weón Que dejó la cagada Así que, weón De verdad te recomiendo ir a verlo El enlace va a estar en la descripción del video Por favor Anda a verlo, weón Anda a suscribirte también Compadre, weón En ese canal Se juega siempre Se hace un montón de cosas Así que, por favor Si te gusta este canal Te pido que te vayas a suscribir ahí también No olvides ir a mi red social Que está todo abajo, weón Mi Instagram Que es lo que ocupo todos los días Prácticamente Mi Twitter Mi Facebook La página El grupo Todo está ahí, weón Todas las respuestas Están ahí, cabros Muchísimas gracias a todos Por ver este video No saben cuánto los quiero Muchísimas gracias Por participar en este canal Y nos estamos viendo En otro video Muy buenas noches A todos Los pastores Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé morir